Twitter es un sistema gratuito de microblog con funcionalidades de red social que últimamente ha tenido gran auge en temas de información. En Conexiones les enseñamos cómo crear una cuenta y cómo sacarle el mejor provecho. Twitter es una red social que funciona como un mini blogger en el cual cada post tiene un límite de 140 caracteres en el que puedes escribir lo que quieras. Este dispositivo distribuidor de pensamientos se ha hecho muy popular debido a lo corto de los textos y la cantidad de celebridades que lo utilizan para promocionarse. Es para enterarnos de las noticias en el tiempo real, lo más importante es que se entera uno de muchas noticias de cualquier índole, sea música, sea noticias nacionales, internacionales de cualquier índole, sea política, lo que sea. La diferencia entre Twitter y Facebook es que el primero es mucho más simple, solo se pueden publicar fotografías y lo más importante es que los perfiles son públicos. Quien quiera puede seguir tu información. Aquí escribir tiene su propio lenguaje. Glittear es hacer un tuit, es escribir algo con máximo 140 caracteres, es escribir lo que está pasando. O sea, digamos que en estos momentos está pasando algo, tienes 140 caracteres para decirlo. Para el joven César, estudiante de ingeniería de sistemas y seguidor de esta red social, lo más importante de Twitter es conocer qué piensa la gente y qué está compartiendo. Mi función no es tanto tuitear, sino leer tuits e informarme de qué está pasando. O sea, la mayor parte es leer lo que la gente tuitea y me informo. Si colocan un enlace a un video, ver el video. Si colocan un enlace a una noticia, leerla. Si colocan un enlace a una imagen, verla. Si colocan cualquier enlace o cualquier cosa, se lee. Ahora nos dispondremos a crear una cuenta. Es gratis, fácil y rápido. Si te cansaste de otras redes sociales, crea ahora mismo tu cuenta en Twitter. Simple, útil y lo mejor de todo, te mantiene en contacto con tus temas de interés en tiempo real. Primero, debemos dirigirnos al sitio web de Twitter, www.twitter.com, y completa el formulario de registro. Das clic en crear cuenta y luego procedes a escribir tus datos básicos de identidad. Nombre completo. Aquí introduces el nombre. Nombre de usuario. Este será el nombre como aparecerás en Twitter. Luego contraseña. Debe ser de 6 caracteres o más. Aquí se puede utilizar números y letras sin espacios. Luego introduce tu correo electrónico a la cuenta que registres, te llegará un correo de confirmación. Deja que otros te encuentren por correo electrónico. Si estás de acuerdo, deja el botón seleccionado. De todas formas, en ningún caso, tu dirección de correo electrónico será mostrada en público. Y finalmente, aceptamos las condiciones generales y le damos clic en crear mi cuenta. Ahora sí, bienvenido a Twitter. Luego busque los contactos de sus cuentas de correo que pueden tener Twitter, escribiendo en la caja de texto de su correo y la contraseña de tus correos. Allí aparece la opción para distintos servidores. Seleccione a sus contactos que quiere invitar a formar parte de la red social y presione el botón inferior. Ahora ya puedes ingresar qué estás haciendo en este momento, encontrar amigos y ver lo que hacen. También puedes hacerlo desde tu celular. Twitter, además de seguir lo que hacen tus amigos, puedes seguir canales de noticias internacionales como CNN, o seguir a tu cantante o actor favorito y mucho más. Si estás unido a otra red social, como puede ser MySpace o Facebook, puedes agregar una aplicación de Twitter. También está la opción de retuitear. O sea, a veces, si estoy de acuerdo con lo que alguien tuiteó, pues yo le doy RT, que quiere decir retuitear. Entonces estoy de acuerdo con eso y pues eso cuenta como un tuit mío y eso se va prolongando. O sea, toda la gente lo si quiere lo retuitea. Twitter, como cualquier otra red social de la web 2.0, tiene deficiencias y algunas desventajas. Es muy difícil de usarlo. No es fácil como otras, como utilizar Facebook, como utilizar otra red social como MySpace, como Hi5. No es fácil de utilizar. Los únicos problemas que tiene Twitter es que una desventaja así grave es que después de muchos tweets se satura. Entonces sale la famosa ballenita blanca conocida que por favor espere que se ha saturado de tantos tweets. Entonces es como una desventaja porque a veces uno quiere ver y le sale esa ballena porque está saturada de muchos tweets. Entonces es como un problema. Ya han pasado dos problemas grandes a nivel mundial, pero pues a raíz de eso han salido soluciones y pues son muy pocos las veces que salen. Pero es porque mucha gente está informando en tiempo real. No solo personas, sino empresas, instituciones u organizaciones pueden ser usuarios de Twitter. Esto hace que las posibilidades de Twitter se multipliquen. Twitter no solo puede ser una red social, sino también por ejemplo una poderosa herramienta de publicidad y marketing. Por cierto, ya muchas empresas se están contagiando y con muy buenos resultados. ¡Gracias!